A ver, déjame llamarlo. Sudan de insulto. Eso no lo pongas. ¿Ya está grabado? Dejenles cuento que el pasado 19 de febrero se aprobó el dictamen, o sea, el primer borrador de las leyes que modifican la Constitución para la creación de la Guardia Nacional. En este link pueden ver el programa donde les explicamos qué es y en qué consiste. Esto ocurre después de que los flamantes senadores de oposición decidieran abandonar la sala porque el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, morenista por cierto, negó la creación de una minuta consensuada entre todas las bancadas políticas. En otras palabras, los senadores de oposición no quisieron hablar a la Guardia Nacional ese día. Y como Morena cuenta con la mayoría calificada, quiso y pudo aprobar este dictamen por unanimidad. Algo medio preocupante, ¿no creen? Y lo que llama la atención o llega a ser hasta preocupante es que en este dictamen no se incluyeron las promesas de Andrés Manuel López Obrador en el que aseguraba que la Guardia Nacional iba a caer en un mando civil, tanto en control y operación. En el dictamen que se turnará al Senado el próximo 21 de febrero, dice que la Guardia Nacional quedará bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional, tanto en operación y mando. Esto quiere decir que el Ejército y la Marina serán quienes lleven a cabo todas las operaciones de seguridad nacional. Ambas instituciones son las que cuentan con un mayor número de denuncias y detenciones que van en contra de los derechos humanos, esto según la encuesta nacional sobre personas privadas de la libertad, o sea, las que están en la cárcel. Las críticas han sido punzantes, sobre todo los de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México. Estas instituciones han tachado de la Guardia Nacional como inviable y normalizadora de la militarización y tácticas militares de la seguridad nacional en el país. Lo cierto es que esta Guardia Nacional es la continuación de la militarización y la guerra iniciada por Felipe Calderón, que ha dejado más de 234 mil muertos. Además, no contribuye en nada al sistema de justicia y al sistema penal en México, en todo caso lo debilitan. Debilita la seguridad local, las instituciones civiles y la democracia en México. ¿Y ustedes? ¿Creen que el Ejército tiene que estar en la calle resguardando el orden? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Queremos saber lo que piensan en los comentarios de aquí abajo. El pasado 15 de febrero Trump se armó un berrinchote y declaró estado de emergencia en Estados Unidos, esto con el fin de sacar fondos del Tesoro Nacional y así poder construir el muro. Su principal promesa de campaña y de gobierno dijo que serían alrededor de 8 mil millones de dólares lo que utilizará para el muro. Y es que el presidente de Estados Unidos declare estado de emergencia le permite sacar fondos del Tesoro Nacional sin tener que pasar por la discusión y la deliberación en el Congreso de la Unión. También recordemos que el Congreso de la Unión en Estados Unidos está dividido, la Cámara Baja dominada por los demócratas y la Cámara Alta dominada por los republicanos. Así se evita el proceso de diálogo y negociación, cosa que desde el pasado diciembre le ha salido mal, pues pidió 5 mil millones de dólares y solo le otorgaron cerca de 1.300 millones de dólares para construir unas vallas en la frontera con México. Justificó esta decisión alegando que su país estaba siendo invadido por inmigrantes y por las drogas. Incluso cuando dio su mensaje salió con familiares de un hombre que fue asesinado por alguien sin papeles. Esto potencia su discurso discriminatorio y racista. Seamos honestos, la neta, un muro no va a detener la inmigración ilegal y el traspaso de drogas. Primero, desde hace 20 años no se ven unos números tan bajos de inmigración ilegal. Y segundo, como funcionan las redes de narcotráfico internacional y las formas en las que introducen las drogas, las sustancias a los países, ya no tienen que ser por medio de una frontera. Y es que con menos de dos años para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, a Trump ya le urge por sacar el muro para tener alguna posibilidad de competir por la reelección de su país. Ojalá y el discurso de la desigualdad, la discriminación y el racismo no ganen de nuevo. ¡En corto! El jueves 21 de febrero se inauguró por primera vez una cumbre acerca del abuso infantil que sufren personas que tienen que ver con la iglesia, la pederastía. Lastimosamente no es algo que normalmente pensemos como separado, pero por primera vez se están tomando cartas en el asunto. Esta vez el Papa Pancho, Panchito, nuestro amigo Panchito, está haciendo algo revolucionario para la iglesia. Mientras tanto tiempo se estuvo encubriendo a arzobispos, obispos o cualquier persona que tuviera que ver con el episcopado, que es una frase que se utiliza como para el gobierno, pero de la iglesia, ahora está haciendo medidas en contra de ellos. Se están tomando acciones concretas y en una cumbre que tiene aproximadamente unos 200 personas importantes, se están tomando 21 puntos que deberán debatirse para después llevarse a cabo y condenar estos crímenes. Discriminar por tener capacidades diferentes ya pasó de moda. Entonces, no solamente las personas que ahora estamos mentalmente más informadas acerca de eso, estamos tomando en cuenta toda esta perspectiva. Los mismos lugares turísticos, con orografía un tanto distante a lo natural que vemos como un pisito plano, que podrían ser un poco peligrosas o incluso difíciles de recorrer para personas que tienen completa capacidad para caminar, se han vuelto más progresivas, más inclusivas. Tenemos ahora este revolucionario invento de dos jóvenes chilenos, que es una silla de ruedas. Bueno, silla de ruedas, porque lo que tiene es que la ergonomía y la forma que tiene nos da para tener una mayor capacidad de alcance, una silla de ruedas a todo terreno. Lo que logra para lugares turísticos como por ejemplo Machu Picchu y posteriormente incluso Oaxaca, que sean recorridos totalmente o en su mayor posibilidad por todos. A la lista de retractores de nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ahora podemos incluir especies en peligro de extinción. Si no estamos hablando de empresarios o estamos hablando de, no sé, funcionarios, cualquier otra persona con poder adquisitivo, sino de la misma madre naturaleza. ¿Qué sucede? Donde quiere poner a AMLO sus refinerías, se han encontrado cuatro especies en peligro de extinción. Y según la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA por sus siglas, porque nos encanta ponerle siglas a todo, no podemos seguir el proyecto tan esperado y tan amplio que quiere hacer nuestro presidente, porque nos están tomando en cuenta muchos ámbitos, nos están tomando en cuenta todas estas especies y no tiene nada que ver con empresarios y no tiene que ver nada con capital, sino naturaleza. El pasado 20 de febrero, Carlos Samarripa rindió protesta como fiscal general del estado de Guanajuato, gracias a que el PAN le otorgó un pase directo tras ser procurador general de justicia del estado, cargo equivalente y que ocupó por 19 años. Esta ratificación le da 9 años más para ejercer su chamba. La toma de protesta se llevó a cabo a pesar de que legislativos y ciudadanos se manifestaron en contra. De hecho, a los ciudadanos no se les permitió ingresar al recinto, ya que cuerpos policiales bloquearon la entrada e inclusive extendieron la seguridad a la entrada de la ciudad. ¿A qué le tienen miedo? La bancada panista se lava las manos diciendo que Samarripa nada tiene que ver con el partido, lo cual no implicaría un compromiso partidista. Sin embargo, nosotros sabemos que no tienes que ser militante de un partido para tener vínculos con ellos y formar parte del tráfico de influencias, la corrupción y la impunidad. En estos 19 años hemos observado un incremento en la delincuencia, muy a pesar de los datos oficiales dados por los gobiernos panistas. Los medios nacionales y la población en general ven en la vida cotidiana un incremento en las muertes, en los robos con uso de violencia y con armas, en los feminicidios, en las desapariciones. ¿Cómo es posible que el gobernador del estado, Diego Sinué, diga que puede meter las manos al fuego por Samarripa cuando Guanajuato es uno de los focos rojos de inseguridad y no importa si estás en el corredor industrial o en zonas despobladas? Una muestra de esta inconformidad se presentó el día anterior, es decir, el 19 de febrero, fecha en que un aproximado de 60 personas, principalmente estudiantes mujeres, se manifestaron para exigir que Sinué, Alejandro Navarro, que es presidente de la capital del estado, y Carlos Samarripa hagan su trabajo y lo hagan bien. No podemos permitir que se venda la imagen de un Guanajuato en paz, cuando la inseguridad se expande por todos los rincones, inclusive en la capital del estado, que daba muestras en los últimos años de que no pasaba nada. El PAN se queja mucho de la designación del fiscal a nivel nacional, sin embargo, finge demencia al no mirar que en su bastión principal, Guanajuato, ya contamos con un fiscal carnal. La situación no es esperanzadora, queda esperar si en los próximos nueve años podrán revertirse los índices de delincuencia que se viven en el estado. Hablemos de Venezuela y de Nicolás Maduro, quien recientemente ha anunciado el cierre de las fronteras con Brasil, uno de los tantos países que cuenta con un gobierno que no lo reconoce como presidente, y que busca aportar ayuda humanitaria para la crisis que está viviendo el territorio venezolano. Mientras tanto, también dice que está considerando tomar estas medidas para las fronteras con Colombia. El presidente chavista afirma que las donaciones provenientes de ambos países son en realidad un show para poder meterse en las fronteras del país y de esta forma involucrarse militarmente. Y responsabiliza al presidente colombiano, Iván Duque, de cualquier acto violento que se llegue a presentar entre las fronteras. Mientras tanto, el jefe de comando sur estadounidense, Craig Feller, y el jefe de la fuerza militar colombiana, Luis Navarro Jiménez, se reunieron en Florida para coordinar la respuesta que se dará ante esta crisis humanitaria en Venezuela, planeando actuar, si lo ven necesario, para proteger a la población civil del país. Feller dijo que era un mensaje para los militares, que los invitaba a hacer lo correcto, responsabilizarse de sus acciones y ayudar a su país. Esto hace eco a una doctrina internacional que ha sido aplicada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en países como Libia, Yemen, Sudán del Sur y Siria. Pero hablando de esto, pasemos al otro lado del mundo y recordemos un poco a este país, Siria. Mientras que miles de personas están tratando de regresar a sus casas después de años de conflicto, por el paso de Haver, en la frontera con Jordania, a sus trabajos, con su familia, en realidad no todo ha terminado. Durante varias semanas, cerca de 20 mil personas han huido mediante los corredores humanitarios de las zonas que siguen nominadas por ISIS. Lo más reciente son las personas que están abandonando, con la ayuda de la Alianza Multietnica de las Fuerzas Democráticas Sirias, la última bolsa territorial del pseudo-califato del Estado Islámico. Por la orilla del este del Éufrates con 26 camionetas. Se alejan de los 700 metros cuadrados, donde se asegura que será el asalto final contra los yadistas. Se ha reportado la muerte de al menos 60 personas durante su traslado por frío o inanición. Pero se teme que la caída del califato del Estado Islámico provoque una fase que vaya a ser muy sangrienta, pues puede causar atentados e intentos de control sobre los territorios cuya ideología aún apoya y se encuentra latente. Sin embargo, Estados Unidos se lamenta de que es justo en este momento que tiene que retirar a sus 2.000 militares de Siria. Y aunque exhorta a Inglaterra y a Francia para que llene estos huecos y mande su ayuda, estos dos últimos países se resisten. Aún con esto, le dice a las fuerzas democráticas sirias que no caigan en pedirle al gobierno apoyado por Rusia que los ayude. Al parecer, ahora ya no es noticia nueva de que Siria está en crisis y hay que concentrarnos en Venezuela, el nuevo campo de conflicto indirecto entre potencias. Pero solo hay que tratar de predecir un poco. Ahora Siria está devastada, está sola, ya no es el problema de otros ni el interés del mundo. ¿Qué pasará el día que Venezuela esté en esta situación y se tome otro campo? ¿Qué pasará el día que Venezuela esté en esta situación y se tome otro campo? ¿Cómo que más personal? Es que siempre lo has hecho, como si estuvieras hablando aquí y a este le faltó empatía. ¿Y ustedes? ¿Como político? Pueblo. Pueblo bueno yo. Vamos a cortar. ¿Quién trae ruido? Amigo. Otra vez. El órgano institucional habla acerca de que se necesita, además de ser un plan, se necesita... Ah, espera, corte. ¡Corte! ¡En corto! Esto es muy divertido. Las manos más arriba. ¿Más arriba? ¿Ves? Te digo que yo soy un retroceso y ella de qué. No me acuerdo. Ya, ok. Sí, sí, sí. Todos los renglones, inclusive en renglones.